ya la andas enamorando otra vez la aquí la andas enamorando otra vez y ella de coqueta ruby ruby está de coqueta no estoy de coqueta hoy ya no van a ser tres te va a pegar más gente vengan para acá vengan andan enamorados vean vengan para acá aquí la verdad que como hacen caso eso me gusta qué bonitos ellos pues saludos y bendiciones suscríbase al canal de él y las tías aquí los perritos jugando la que ruby vengase vengase ruby no has visto a tu niño dónde está tu niño dónde está el baby dónde está el baby dónde está el bebé ahí está el bebé bebé chiquitito el solo dormido pasa tan bonito dónde están los enamorados andas enamorando a ruby otra vez vos solo de enamorados la llevan ellos ve jueguen pues tú no 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 no